N.S.L. 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 Tiene todo lo que un hombre en este mundo desearía Perfecta que no hay molde, cremita y Ella me prende en fuego si la llego a ver Su pelo, su cara, hasta su nariz Ella no hay mujer igual Toqueta educada, ella nació para mí Te digo la verdad Si un día la llego a conquistar La mato a beso y si me llega mal Le pinto un niño de una vez Te digo la verdad Si conmigo ella quiere volar Donde ella quiera la llevaré Y en una nube me casaré De corazón si ella se me da De corazón te digo la verdad Su pelo, su cara, hasta su nariz De ella no hay mujer igual Coqueta educada, ella nació para mí Ella me pone mal Cuando me mira a los ojos sonriente Su presencia es tan fuerte Que el humor me hace estremecer Y te digo la verdad Si yo un día logro conquistarla La cuidaré y con fuerza voy a amarla Le pinto un niño de una vez Lo que digo la verdad Yo por ella voy hasta el final Pero tengo miedo que me vaya a reprochar Y que todo me salga al revés De corazón te digo la verdad De corazón si ella se me da Y que todo me salga al revés This is Optimo And it's in Optimo official Never say never Got almighty ¡Suscríbete!